A menos de cuatro meses de que termine la administración del médico Rodrigo Guerrero, empiezan a surgir preguntas en la comunidad sobre qué obras llegarán a cabalidad y cuáles quedarán inconclusas. En una entrevista que tuvimos con el secretario de Infraestructura Omar Cantillo, afirmó que en su mayoría las obras que han sido iniciadas esperan tenerlas en un 80 o 100% para antes de concluir el periodo. Esperamos que esté, no al 100%, pero muy avanzado el tema del Chipichape que estamos en proceso de licitación con la selección abreviada. Esperamos que esté muy avanzado también el tema de Pance. Esperamos que esté muy avanzado el tema del parque lineal Río Cali. Estamos hablando entre el 50 y el 80% más o menos de avance. El puente de la Carrera Primera con Avenida Ciudad de Cali, esperamos que para el 31 de diciembre esté en un 100% prácticamente, estamos hablando de un 98, 97%. Y las tres vías de oriente, esperemos que estén ya por ahí en un mes listas todas, al 100% de las tres vías. Por otro lado, el secretario afirmó que las obras que no terminen esperan dejarlas avanzadas al menos en un 30 a un 50%. La calle 42, que es una obra grande de cerca de 10 mil millones de pesos, esté avanzada por lo menos en un 40%. La carrera 100B, que es la que nos comunica allá en Alto de Santa Elena, esté por lo menos en un 50% también. Esperamos dejar el tramo 2 del Corredor Verde, que es el tramo de la luz y el tramo del agua, también contratado y en un avance para ir de un 30 a un 40%. Esperamos también el parque central Río Cali dejarlo contratado, en este momento está en proceso de prepliegos y para ir dejarlo en un avance de un 20 a un 30% igual. Se espera que estas promesas realmente se cumplan y no queden como en otros casos en tan solo palabras. Sabemos que el avance en la ciudad solo traerá progreso para los caleños, pero las obras inconclusas dejarán únicamente caos y problemáticas en Cali.